Hola, ya sé que casi ni os acordaréis de mí, hace casi un año que no cuelgo ningún vídeo ni grabo nada, pero bueno, por petición voy a hacer este IMM con los libros que he ido adquiriendo durante la feria del libro y un poco antes y después también. Y bueno, pues espero retomar un poco también esta costumbre de grabar, aunque he perdido práctica, os lo avieso, no os asustéis y aguantadme un poquito. Bueno, voy a empezar a presentaros los libros que he ido adquiriendo, no sé si lo haré por orden porque no me acuerdo muy bien, la verdad. Y bueno, el primero que os presento es Silver, que ya tenéis la reseña en el Hacedor, incluso hicimos y tradujimos un par de book trailers del italiano y del alemán para compararlos, para enseñároslos. Y bueno, este ejemplar nos lo envió Ediciones B. Y bueno, este Casting Gear y si os gustó El amor más allá del tiempo, Rubí, Zafiro y Esmeralda, este seguro que también os gusta, porque es de la misma temática y bueno, ya lo podéis leer en la reseña si queréis saber más información. Otro de los libros que me he leído, que todavía no he hecho la reseña y estoy pensando en hacerla, no porque no me haya gustado, sino porque estoy vaga. Es la agencia del CUT, Los visitantes, de Montana. Este no nos lo enviaron, pero aún así es de Jonathan Stroud, me pasa igual que con Casting Gear. Habiéndome leído la trilogía de Bartimeo, soy fan de este autor y cuando me enteré de que habían sacado este libro en español dije, este tiene que caer, tiene que ser mío y me lo leí, me gustó mucho. Aunque sí que es cierto que eché un poco de menos lo que es el humor de Bartimeo, esperaba encontrarme un personaje similar a él, aunque bueno, todavía no pierdo la esperanza porque, no sé, cuando me leí este libro estaba con las ganas y la impaciencia de ver un personaje así y a lo mejor me lo estoy imaginando, pero yo creo que va a haberlo. Si no, si lo habéis leído, fijaos en ese final, yo creo que por ahí van los tiros, o no, pero lo espero. Otro libro que cayó en la feria del libro es la antología de los relatos distópicos, mañana todavía, que mi objetivo con este libro es conseguir las firmas de todos los autores. Ya llevo unas cuantas, tengo la del editor, la de Ricardo Ruiz, que la puse en Twitter, muy mono él. Y también tengo la de otros autores que estuvieron en la firma, en la feria del libro presentando este libro. Tenéis la reseña que la hizo Cardan y tenéis también el vídeo de presentación de aquel día por si queréis conocer a los autores y ver qué opinan ellos sobre estas distopías no tan futuras porque prácticamente hay algunas que son prácticamente presentes. Van a, bueno, pueden ocurrir en cualquier momento y da miedo. Otro que me compré en la feria del libro, de hecho este creo que me lo compré en la VLC, es el libro de ilustraciones de Bea González, Reflection, que bueno, es que cuando lo vi me enamoré y dije, otras, esto tiene que ser mío, estas ilustraciones tienen que ser mías. Y bueno, ya que estaba de paso, pues, que me lo firmase y me hiciese un dibujito o no. Muy chulo y además me sorprendió el precio, dije, uff, si cuesta 14 eurillos, pues no, para mí. Hablando de también libros con firma, tengo el de La era de los huesos de Samantha Shannon, que también está firmado, del encuentro que hizo aquí en Madrid, que podéis verlo en el vídeo también, que lo grabó Cardan, lo subtituló también porque el ruido era horroroso, así que para que os enteréis y sepáis lo que se dijo y cómo se dijo y el encanto de mujer que es la autora, pues también podéis ver el vídeo y la reseña. Todos son ventajas y es que prácticamente todo lo que estoy enseñando ya está reseñado. Bueno, excepto estos dos. Más gatitos, más leopardos, más bien. Hace poco hice la reseña del anterior, el cuarto, quinto, el de la luna del leopardo, no sé cuál es, creo que sí, es el cuarto, el cuarto, este es el quinto y este es el sexto. Así que bueno, estos son los siguientes que caerán y ya os pondré la reseña cuando toque. Otro libro que me compré en la feria del libro, que en la VLC o no, bueno, en la feria del libro, es Un canalla siempre es un canalla, el nuevo de Sarah McLean, de la trilogía, la autora de la trilogía de Love by Numbers, que me gustó mucho y bueno, romántica de época, de victoriana, así que tiene que caer y encima es esta autora que me gustó también mucho y bueno, que Versantil siga sacando los siguientes. Y ya bueno, para terminar me quedan tres, uno es el de Desconexión, de Anaya, que bueno, lo conocí en los Templis, porque Reconexión, que es la segunda parte, me parece que fue el ganador de la categoría en la que estaba finalista y me llamó mucho la atención porque no conocía muy bien de qué iba el argumento y bueno, pues al final ha caído y tengo muchas ganas de leérmelo. Y ya para terminar, otros dos que cayeron en la feria del libro, durante, es El verano de la UBUME, de la editorial Quaterni, que tenéis la reseña en El Hacedor, podéis leerlo. La verdad es que me sorprendió este libro porque, bueno, no soy lectora de novela negra, no soy lectora de policiaca, pero sin embargo todo el mundo siempre está hablando, pues siempre está de moda la novela negra, sobre todo todos los profesores y todo el mundo siempre está diciendo que sí, que la novela negra, que bla bla bla, sobre todo en el ámbito adulto, que la nórdica está pegando fuerte y bueno, en general la novela policiaca. Y claro, yo no sabía muy bien por qué, porque nunca había aprobado, pero bueno, leyendo este libro, a pesar de que sea japonés, pues sí que pude entender por qué. Es una lectura ligera, adictiva y un poco también te metes dentro para intentar resolver el misterio junto con los personajes. Y bueno, puedo entenderlo, pero si lo haéis leer la reseña, lo entenderéis vosotros más. Espero. Y ya por último, otro de los libros que tengo, que también tengo muchas ganas de leerme, es Han Shichi, también de Quaterni, que bueno, es de un detective en la época de los samuráis, como pone aquí, pero en teoría este detective está basado en Sherlock Holmes. Y claro, pues Sherlock Holmes, después de conocerle como lo hemos conocido con la BBC y las películas recientes americanas, pues tengo también muchas ganas de leerlo. Sobre todo sé de una cedora, que no soy yo, así que ya sabéis quién es, que es súper fan de Sherlock Holmes y seguramente acabe prestándoselo. Y bueno, creo... Ah bueno, aparte de todos estos libros, por supuesto, cada vez que voy a una fe de libro acabé con un montón de merchandising, de mercapáginas, pero que, bueno, pues por espacio, por tiempo, no os lo voy a enseñar ahora. Os recuerdo, sin embargo, que... Tengo que actualizar, eso me lo recuerdo a mí misma. Pero os recuerdo la sección de intercambio de mercapáginas, por si estáis interesados en conseguir algunos de ellos y yo los vuestros, es decir, que os paséis por la sección y, bueno, que mandéis un mail si estáis interesados en alguno de ellos y me enseñéis los vuestros para ver si podemos hacer un cambio. Busco desesperadamente una postal de los gatos guerreros del quinto, me parece, del gato blanco con ojos azules que, por favor, lo busco desesperadamente. Así que si sabéis de alguien o vosotros mismos lo tenéis, ¡por favor! Os lo pido. Os lo cambio por lo que queráis de lo que tenga, ¿vale? Esto ha sido todo, espero. Si tengo algún libro más que me haya dejado, pues lo pondré en la entrada con imágenes, como hizo Cardan. Y si no, bueno, pues espero volver a veros pronto y retomar esto de los vídeos, como decía antes. ¡Hasta luego!